Un diagnóstico precoz y actividades de prevención en el abordaje del VIH y otras infecciones de transmisión sexual ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para disminuir estas infecciones y mejorar el diagnóstico precoz, la Consellería de Sanidad ha desarrollado un plan del SIDA de la Comunidad Valenciana. Unas directrices que se han desarrollado en la Jornada de Actualización Sanitaria sobre VIH-SIDA en Valencia. En determinados centros de atención primaria ofertar a aquellas personas que van por cualquier otro problema de salud, pero que son personas que tienen una edad de actividad sexual o que tienen alguna enfermedad que nos hiciera pensar que pudiera vincularse a esta infección, hacerle la prueba con el fin de disminuir todas aquellas personas que desconocen que están infectadas. Un proyecto piloto, el de la disminución del diagnóstico tardío del SIDA, en el que los profesionales de enfermería tienen un papel fundamental. A la hora de abordar las medidas preventivas, que es el personal más próximo al paciente a la hora de informar y también a la hora de protegerse, pues fundamental. A través de las encuestas epidemiológicas tratamos con los casos y también tratamos de que se pongan en contacto con sus contactos sexuales para evitar que la enfermedad evolucione y que, vamos, al hablar con estos contactos, pues ellos puedan ir al médico para diagnosticar y tratar sin precisar. A lo largo de la jornada, además de tratar la importancia del diagnóstico temprano en las unidades de prevención y centros de salud, se ha hablado del presente y futuro del VIH, de la importancia de la educación sexual desde niños, así como de las novedades en los tratamientos. El problema es que quizá lo primero que querríamos que es curar a los infectados es lo más difícil, y hay que tengamos que incidir en lo que estamos haciendo hasta ahora y reducir el número de nuevos contagios. Una jornada con un claro objetivo, actualizar conocimientos y compartir experiencias para ofrecer un diagnóstico precoz y mejorar la calidad de vida de los enfermos de VIH.